Me voy, voy yendo a otro lugar, donde acomodar, descansar, ya, de ruso Aburrido de la monotonía, cambio el canal, esta sintonía Agarro mochila y celu, y no te pienso, hasta que fluya lo verdadero, lo que siento Y empiezo, a rezar problemas, la estación de tres me dice, tómalo Puse pena, y agarro, imposible dejarlo nena, tomo aguas y de tu ideas, esa escena Por consejos, nadie hace arriba, camino adelante, al caminar se hace camino al andante Les quiero ver horizonte, vaya, y alcanzalo el sol, por si se esconde Puede que sea lo mejor, conectar con mi interior, es lo mejor, pasar, imaginar, arrancar, anterior El camino del hombre, mis hombros, escombro, se envuelve en pasto, no me asombro Me voy yendo a otro lugar, donde acomodar, descansar Me voy yendo a otro lugar, donde acomodar, descansar Me voy yendo a patear, la calle, perdón, me echa aquí caminar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.